Una semana más, Lanzarote continúa en nivel 2. En efecto, así lo ha decidido la Consejería de Sanidad, que tras analizar la evolución de los datos epidemiológicos, ha decidido bajar solo a la isla de Gran Canaria, nivel 3 de alerta, ante la mejora de sus indicadores. El resto de islas se mantienen una semana más, en la misma fase que la semana pasada. Bajan a 177 en estas últimas 24 horas los casos activos en Lanzarote, con 7 nuevos contagios y 14 altas médicas. La incidencia en la isla conejera para cerrar la semana decae hasta los 53 casos por 100.000 habitantes a los 7 días y 124 a los 14. Esta decisión de mantener a Lanzarote en fase 2 se basa en el informe de la Dirección General de Salud Pública, en el que se destaca la tendencia a la baja de todos los indicadores pandémicos en Canarias, aunque no haya sido suficiente para un descenso generalizado de fase. El promedio de la tasa de incidencia acumulada a los 7 días en Canarias disminuye un 34% respecto a la semana anterior, lo que corrobora la evolución descendente de este indicador, pasando de un promedio diario de 140 casos por cada 100.000 habitantes a 92.